Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Iniciamos el video con información de selecciones, pues hay un pequeño problemón en la selección belga. Thibaut Courtois ha abandonado la concentración antes del término de la fecha FIFA. Mañana jugarán ante Estonia por la clasificación a la Euro y según la prensa, el portero habría decidido irse a casa tras no recibir la capitanía en el anterior encuentro. Y esto lo afirmó el mismo DT. Juntos decidimos que Romelu sería el capitán contra Austria y Thibaut mañana ante Estonia. Eso estuvo bien para todos, pero después del partido de repente quiso hablar conmigo y me dijo que se iba a casa porque estaba decepcionado y se sintió ofendido. Estoy conmocionado, confesó Domenico Tedesco. Croacia volvió a quedar cerca de ganar un campeonato. Quedaron segundos en la Copa del Mundo 2018, terceros en la Copa del Mundo 2022 y ayer quedaron subcampeones de la Nations League. España se quedó con la tercera edición del campeonato y fue definido hasta los penales tras un 0x0 en los 90 minutos. Tras el encuentro, Luka Modric se refirió a su futuro con la selección y dijo «He decidido mi futuro, la elección está muy clara en mi mente, pero no diré ni anunciaré nada hoy», dijo Luka, de quien se especula su retiro de la selección. Y vamos con los partidos del día en la clasificación para la Euro 2024, jornada en número 4 y nos enfocamos en dos encuentros. El de Francia ante Grecia, que tuvo un primer tiempo bloqueado y hasta la segunda parte llegó la victoria de los galos. Kylian Mbappé de penal al minuto 55 para el 1x0 final. De otro lado, Inglaterra se enfrentó a Macedonia del Norte en Old Trafford y les dieron una golpiza sin piedad. Harry Kane abrió el marcador al 29, Bukayo Saka aumentó la ventaja, llegó el de Marcus Rashford. En la segunda parte fue tripleto de Saka, minuto 47 y 51. Calvin Phillips marcó el sexto al 64 y Kane puso su doblete al 73 de penal. 7 por 0, el resultado final. Ya es oficial, el Real Madrid ha comunicado el acuerdo con el Español por la sesión de José Lu por una temporada con opción de compra. El delantero de 33 años vuelve al club donde ya había estado, jugó en la cantera del Madrid con 20 años, estuvo dos temporadas en el Castilla y debutó en el primer equipo en 2011. Mañana martes se hará la presentación de José Lu como nuevo jugador madridista. Tras la típica acción del Real Madrid de dejar de seguir a los jugadores que abandonan el club, llamó la atención que Karim Benzema también le ha dado su follow al conjunto merengue desde su cuenta de Instagram. Mika Gilfaye ya es nuevo jugador del Barcelona. La promesa de 18 años de edad llega oficialmente al Barça desde la segunda liga de Croacia. Firma por cuatro temporadas hasta el 2027 y tiene una cláusula de rescisión altísima de 400 millones de euros. El senegalés llega a la filial, pero estará en la gira de Estados Unidos con el primer equipo. Ilkay Gundogan debe tomar la decisión de continuar en el City o irse a otro club. Y recordemos que aunque es un secreto a voces, el Barcelona lo tiene como uno de sus objetivos prioritarios. Sin embargo, el jugador afirmó que aún no ha tomado ninguna decisión. Cerró la posibilidad de volver a la Bundesliga, pero sobre Barcelona dijo, es una bonita ciudad. Guardiola, por su parte, afirmó. Sé que el Barça quiere a Gundogan y Xavi le ha llamado muchas veces. Queremos que siga, pero si al final decide fichar para el Barça, le diré que se lo pasará genial. Dijo el DT, quien además fue preguntado por Mbappé y muy tajante contestó, no ficharemos a Kylian Mbappé, no se unirá al Manchester City. Todos ustedes saben a dónde quiere ir. El United está muy cerca de renovar a Marcus Rashford. Están a punto de cerrar un acuerdo a largo plazo para su continuidad e informan que lo premiarán con un aumento de salario, pues recibirá 22 millones de euros por temporada. Lo de Rubén Neves a Arabia Saudí ya está totalmente cerrado. Se va a ir al Gilal por las próximas tres temporadas y solo resta la oficialidad que se dará una vez termine sus compromisos con Portugal. Mientras tanto, otro que tiene todo acordado en Arabia es Eduard Mendy. El jugador del Chelsea llegará al Al-Ajli en un contrato hasta el 2026. Las negociaciones están en etapas finales. El Bournemouth tiene un nuevo entrenador. Anthony Iraola firma con el conjunto inglés por los próximos dos años. Hay buenas noticias con Sergio Rico. Luego de 25 días del accidente con el caballo, el guardameta ha salido del coma. Su mujer ha comunicado la noticia y dijo, ya vemos la luz un poco más. Yo sabía desde el principio que iba a salir para adelante porque es un campeón. Brian Cristante ha extendido su contrato con la Roma. El centrocampista italiano firma por tres temporadas más hasta el 2027. Gracias a todos los que quieran apoyar nuestro contenido con la nueva función de Supergracias que está debajo del video. Es todo por ahora. Hasta la próxima.